Muy buenas noches a todos, soy Gon y esto es Melting Pot Radio, como cada lunes de 9 a 10 de la noche a la española por Baseport.fm y por Rec, Radio Electrónica Colombiana. Esta noche tenemos a Draibas, joven talento madrileño, que nos va a deleitar una sesión toda vinilo. Y poco más que decir, atentos a este chaval que está pisando duro aquí en Madrid con el tram and base. Así que poco más, muchas gracias a todos por estar ahí como cada lunes y hasta muy prontito, que disfrutéis mucho de la sesión. Melting Pot Radio. ¡Suscríbete al canal! Melting Pot Radio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.